Babys, por fin se me va a hacer realidad, me van a draguear y pues ni más ni menos, la mismísima y reencontrándonos y van a la fiesta. ¡Hey! ¿Cómo estás? Amiga, qué bonita. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué querías? Yo estoy churpia, la verdad, ahorita tengo churpia, tengo de a pedro infante y así. Ojalá, hazme algo, mana, porque... Ahorita le vamos a dar a la magia, vas a quedar bien bonita, bien perra, bien hermosa. Y claro que sí, porque tenemos que ir al mercado, amiga, y pues una no se puede ir tan churpia, porque luego los cargadores se están cambiando, entonces me digan, esta mujer sí la mantengo. Me encanta. ¿Quién es si van a la fiesta? ¿Por qué lo haces? Cuéntanos todo sobre tu trabajo. Pues fíjate que siempre me había gustado el maquillaje, siempre, desde chiquito, yo me acuerdo que me encantaba abrir el cajón de mi mamá y de que ver los labiales, ya sabes. Mi hermano estudió, es maquillista. Y un día le dije, pues así, ¿sabes qué? Maquillame de mujer, quiero verme cómo me ve. Y trans, que me maquilla. Y que me encanta. Y que me encanta. Me voy transformando día a día y de repente ya me pongo algo nuevo y digo, ay sí, esto ya se lo voy a dejar para siempre a Ivana como las pecas. Que un día las hice y dije, ay ya, se las voy a dejar para siempre. Y para ti, ¿qué representa en tu persona Ivana? O sea, yo cuando estoy en Ivana me siento poderosa, me siento fuerte, me siento de que así una mujer, ¿sabes? Mi hermana y mi mamá en mi vida es lo más importante. Entonces, cuando yo estoy en Ivana de verdad siento este poder de mujer que conozco de mi hermana y que conozco de mi mamá. Entonces, para mí me encanta ser Ivana por eso mismo, porque siento que soy muy poderoso cuando, muy poderosa cuando estoy en Ivana. ¿Y el drag te ha servido de terapia en algunos momentos? Cuando empecé en el drag, mi papá dijo, si te maquillas, en mi casa no. Y fue muy fuerte y por muchos meses me maquillé de que me iba a la casa de mi tía y me dejaba maquillarme ahí en su casa o me iba a la oficina de mi mamá y me maquillaba en su oficina. Fue de cierta manera un parteaguas entre la relación como de mi papá y mía, porque siento que se fortaleció, ¿sabes? O sea, ahorita ya lo acepta, ya lo comprende. Porque al principio, pues yo entiendo que era algo nuevo para él que, pues, en su vida había visto y decía, no, yo no quiero que mi hijo sea una vestida, ¿ya sabes? La Ivana trajo muchas cosas para mí y mi familia de... como de aprendizaje, ¿sabes? Como de amarnos y respetarnos así como somos. Entonces, como mi papá ya también entiende un poquito más ese tema. ¿Cómo defines tú el drag? Como escapar de tu día a día, ¿sabes? Como el convertirte en otra persona y saber que ese día o en ese momento nadie sabe quién eres, nadie sabe cómo te llamas, eres alguien nuevo, que puedes tener una personalidad nueva si quieres. Pues para mí es como un escape de tu realidad, ¿sabes? Que de vez en cuando yo creo que todos necesitamos como decir, güey, ya, no quiero esto, hoy soy esto y hoy nadie me conoce, hoy soy Ivana la Festa, locochona. Y es libertad, entonces podría ser un sinónimo de ser drag. Yo creo que es la palabra más bonita, ¿sí? Ya, se va por primera vez, nunca se ha visto, ¿ya? ¿Quieres los ojos cerrados? Ya. No, váyanos. Bueno, los voy a cerrar porque no hagas trampa. No, no sé si tienes un trampa, lo juro. ¡Ah! ¡Tengo unas armejas! Tú me dirías que ya estoy ahí. Ya, estoy frente al espejo. Estoy frente al espejo. ¿Ya? ¿Sí? Va, ustedes me dicen. Pues ya, cuando tú quieras. Tres, dos, uno. ¡Oh, Dios mío! Es demasiado. ¡Guau! ¡Qué perra! Eres otra. Soy otra. Y no me la creo. ¡Me encanta! ¡Tono, Dios mío! ¡Buenten. pues ya estamos aquí amigas estamos esperando el camión verdad si al camión que nos lleve al mercado de las flores por cierto esto que están viendo es de plastic pop me encantó que nos prestó increíble vayan compren está todo increíble vean no no hizo la parada del micro no sé qué estas payasas y de aquí no en mi ruta no van a cobrar y puedo subir a dar show no lo pueden ya me dijeron que parezco carmen salinas cuando caminó y si es cierto pues ya llegamos al mercado manas vamos a hacer aquí que la compra se me olvidó levantar el evento aquí en el mercado este amigas es el mercado de jamaica ubicado aquí en la ciudad de méxico y pues aquí venden un chorro de flores amiga de que te vas a casar centro de mesa y aquí vienes aquí vienes que te moriste aquí también te regaló eso cuéntanos todo cuéntamelo quién te regaló eso soy badabuna y si como nos vemos yo quiero decir algo a mí esta mujer a este hombre porque vamos a hacer que la gente entrevista yo no puedo usar me panique o sabe río mío río mío tú dónde está tu local lo que que vendes arreglos florales y el barato el barato el barato 250 250 amiga que y el más carísimo así el o sea el que es como para mí guau es para mí dice con este debería de un bonita 750 te llamas río río mío río mío pues ojalá y la gente venga a comprar de nosotros vamos a dar la vuelta aquí como nos vemos agua bien chulas él les va a dar precio porque nos porque lo vieron aquí dice como él es como romeo de julieta pero yo me baja ya sé cuánta cosa y por aquí no cuánta cosa y por acá como nos vemos de drags nos vemos perras así otras o no ella alimentadas puntimentadas miren a dándolo todo y a él voltea mi amor y es como una sonrisa estamos perdidos 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 jajaja deberán ir a hablar con esas señoras las que están gritando aquí perdidas perdidos y tú eres muy perra tú si eres de las tuyas claro tú si saldrías así de drag un día claro que sí porque no padre actitud que que divertido es divertirse de la vida no hay sonreírle y que la gente diga lo que quiera de uno no no importa y perras hasta la muerte como te ubica la gente para que venga a comprar carril 4 en el mercado de jamaica vendo frutas dulces y piñatas cuando gusta para una fiesta darle de palazos aquí tengo muchas piñatas donde donde dijo que son los palazos dice que ocupamos que bueno que tenga esa actitud ante la vida neta que es de admirarse y que lo contagies a mucha gente porque también amargadas muchas son odiosas te envidia a la gente porque tú brillas esto es lo que méxico representa así de fácil inclusión felicidad libertad feliz está vendiendo tranquila disfrutando de la vida se llama vive la vida ahora y si más se ven muy guapas muy coquetas saldría así un domingazo así de claro que sí por supuestamente van a ir a la maquillamos le damos duro bonito a eso es cuando tengan sus instrumentos me vienen y me maquillan a poner muy perra ustedes para morderlos aparte me encanta que todas nos hablan en femenino o sea la gente es super inclusiva ya sabe lo que te digo ya como que la gente dice wey mientras no se metan conmigo todo chido ustedes sigan en su coto entonces yo está padrísimo bien oye como nos vemos muy hermosas ya la amo muy preciosas sobre todo es muy bonita buena actitud buena vibra mucho sobre todo aquí con los aguacates yo no quiero saber dónde están los tacos de carnitas que tú me prometiste porque vamos a ir a los tacos de carnitas y usted qué opina acerca de cómo nos vemos muy bien se ven muy guapas un abrazo hay que poner pónganos la vacación de barnita quiero cuídate mucho ella es mi tía pero le pagué a mi tía para que para que dijera esto no encontramos los tacos de carnitas pues llegamos a comer tacos de carnitas para la gente que no sepa pues aquí en méxico es una comida pues yo diría tradicional un rico cerdito bien cocinadito con un tepache que el tepache es un fermentado no así es como terminamos esta aventura en el mercado de jamaica oye la disfruté bastante o sea me voy con otra perspectiva de este mercado de verdad no se les olvide por favor seguir ahí van a en todas sus redes sociales cuáles son me ve nada más tengo instagram estoy como ivana la fiesta y van a la fiesta por favor vayan a darle like comenten todas sus fotos tan increíble les van a amar de verdad y muchísimas gracias baby por todo gracias a la fiesta ya es también a la fiesta bautizada obviamente hay todo por ahí en por favor a mis redes sociales a ver las fotos que voy a publicar y pues ya no se les olvide seguirme en arroba también dejes en todo twitter instagram facebook todo lo que quieran ahí voy a estar no se les olvide suscribirse también este canal picar la campanita comentar cuál fue su soporte favorita dejar un like si me gusta lo que me obligan a hacer hermanas quedan 8 7 logramos pasar jajaja les mandamos un besito un abrazo y adiós bye